De niño, había un libro en casa de mis abuelos. No recuerdo su nombre. En la portada tenía una ilustración de una nube y un niño. Sus hojas estaban dobladas y amarillentas. Todavía puedo sentir el olor al libro viejo, como una máquina del tiempo instantánea. Era sobre un niño solitario y sus aventuras con sus amigos imaginarios. En mi cuento favorito, se perdía en el bosque, en medio de una gran tormenta. Caminaba en círculos, perdiéndose e encontrándose con sus amigos imaginarios de casualidad. Viajaban juntos, pero a la vez, cada uno en su propio viaje. Al llegar a una encrucijada, se separaba y el niño se ponía triste. A veces viajamos juntos y otras veces, solos. Pero tengo miedo, decía el niño, casi a punto de llorar. ¿A qué le tenés miedo? A perderme en la tormenta. El amigo imaginario lo abrazaba y le decía al oído. La norma está bien. Cerra los ojos y recordá, todos somos tormentas.